Con una inversión de 547 millones de pesos, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza dieron el banderazo de inicio de trabajos de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, con lo que se dará una nueva y moderna imagen al puerto y se ofrecerán servicios de transporte de calidad. El mandatario estatal, quien estuvo acompañado de su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, en su mensaje agradeció la confianza y el interés del Grupo Aeroportuario del Centro Norte para consolidar esta obra de infraestructura que será un nuevo atractivo. Que mucha gente más se entere que en Acapulco hoy se inicia una nueva terminal y esto sin duda le da a Acapulco una especial prestancia, es una manera también de iniciar la recuperación para mucho turismo a través del transporte aéreo. En tanto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, manifestó su beneplácito por la puesta en marcha de esta obra y reconoció la labor del gobernador Héctor Astudillo, quien ha logrado avances importantes en materia turística y que se refleja en el aumento de la actividad, la conformación de más de 40 congresos y el arribo de 32 cruceros, entre otras acciones destacables. El funcionario federal también anunció que se mantendrá el 25% de descuento en la Autopista del Sol durante todo este 2016. El presidente instruyó que se mantenga durante todo este año el descuento del 25% en el peaje de la Autopista del Sol.